Fuck me, DJ Mami, te acordarás que yo fui el hombre que me hizo mujer Que te lleno de placer Remy Y esa Pulito Ya pasé Amor Sabes que no estoy muriendo de dolor No hay que estar perdido con dolor Pero eso no quiere decir que ya es tu la dueña de mí No hay que estar perdido por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora esperas una vez llorarás por ti Recordaba la noche en que tú me besabas Y que tu espalda mi cuerpo acariciaba Nena, esos momentos que con tu y yo pasamos Que me abrazabas y me decías que amo Cuando brilló haciéndote el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Con los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te canse una canción Cuando con tus brazos tu voz sientas la pasión Con la que yo te brindaba Te quedará vacío tu corazón Amor Sabes que no estoy muriendo de dolor Desde que te empiezo a pedir con dolor Pero eso no quiere decir que ya es tu la dueña de mí Ahora esperas una vez llorarás por ti Ahora esperas una vez llorarás por ti Amor Sabes que no estoy muriendo de dolor Una catástica perdida en tu mujer Pero eso no quiere decir que ya es tu la dueña de mí Amor Sabes que no vuelvo por ti Hoy se me haga difícil vivir Ahora esperas tú la fe llorarás por ti Porque recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer Me enseñé a acariciarme y a besarme como mentado Pero no vuelvo por ti Porque me hiciste sufrir Y ahora esperas tú la que llorarás por ti Yo me arrepiento de contigo, perezcado Más me mastico por el tiempo malgastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has pagado Ya no quiero un amor, no me gusta, no Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero un amor, no me gusta, no Lo siento llena, ya te saques de mi corazón Ya no quiero un amor, no me gusta, no Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero un amor, no me gusta, no Lo siento llena, ya te saques de mi corazón Sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te haces perdido el dolor Pero eso no quiere decir que es que tú la dueña de mí Pero no es la paz que no vuelvo por ti Porque se me hace difícil vivir Y ahora esperas tú la que llorarás por ti Sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te haces perdido el dolor Pero eso no quiere decir que es que tú la dueña de mí No quiero un amor, no me gusta, no vuelvo por ti Porque se me hace difícil vivir Y ahora esperas tú la que llorarás por ti Oh, 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 oh Fuck Miss TJ dishloj Oh, yo, 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 bonito El Eda no, el Eda no Ya no te vayas, ya no te vayas mi amor El Eda no, el Eda no Ya no te vayas, ya no te vayas mi amor El Eda no Salí con Mariana, que era muy etana Salí con Adela, porción de abuelo Salí con Tamara, que salí con Jara Yo con Elena yo viví todo el amor El Eda no, el Eda no Ya no te vayas, ya no te vayas mi amor El Eda no, el Eda no Ya no te vayas, ya no te vayas mi amor El Eda no El Eda no, el Eda no, ya no te vayas mi amor El Eda no, el Eda no, ya no te vayas, ya no te vayas mi amor El Eda no Salí con Mariana, que era muy etana Salí con Adela, porción de abuelo Salí con Tamara, que salí con Jara Yo con Elena yo viví todo el amor El Eda no, el Eda no Ya no te vayas, ya no te vayas mi amor El Eda no, el Eda no Ya no te vayas, ya no te vayas mi amor El Eda no Ahora, la marito viene arriba La voz, la boca Así suena los brazos Así suena los brazos Para vos Ya no te vayas, ya no te vayas mi amor Ya no te vayas, ya no te vayas mi amor Ajá! Quién es un pueblo de tarde Todo hombre desearía tu soitar No te vayas, no te vayasm Seguimos riendo Y tu perfume iluminado con el viento que senses Vuelve al sol, vuelvo al detalle En el entorno donde desearía tu cariño En ese movimiento, todo el cuerpo Y está perdiendo y combinando Me estoy mirando hace rato, mami te lo toco A lo dejo esa cosa, grande hasta el corte rabiosa Y sin pensar no me posa, en momentos hermosa Te rosa toda una fioja, que es poderosa Y a mi sienta, está con la vestimenta Echa pimienta y se vicinienta Representa, usa la herramienta Y enseguida me pierda con un paso de menta ¡Canta! Vuelve al sol, el cuerpo de tarapulco Todo hombre desearía tu cariño En ese movimiento, todo el cuerpo Y está perdiendo y combinando Con el viento, todo el cuerpo Hoy es chula, ¿sabes qué? Te desespero Y quisiera sentir mi cuerpo Es el momento De venir a mí, no pierdas mi tiempo En la mano un vaso, en el pelo un lazo, maquillando su veteranito al pie del guaso, jamás me he perdido un paso, dame un abrazo para una vela ante el brazo, acaba, rendete como lava, y sin pensarlo se aquí esclava, la firmecita compaba, que sepa cualaba, ella no frega ni nada, pero baila con la brava. Si eres un huevo de daño, con todo hombre no se haría tocarlo, no sé si es un movimiento, y tu perfume camina con el viento de robo, me desespero, quisiera sentir tu cuerpo. Ese momento, de venir a mi no pierda más tiempo, porque... No es necesario decir que nosotros nacimos con talento, ellas nacieron con talento para imitar, por eso se define quienes son los líderes, quienes son los seguidores. Que ahora los líderes, Víctor Nassi, Nespi, Marioso, W.E. Sobrevivientes, ya está. Oye, baby, oye, baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres fumar ya Alza la mano Se la hace Dama gratis va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito, el culito Dama gratis va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Vámonos, pibes! Alza la mano Menea la cola Menea la cola Menea la cola Alza la mano Menea la cola 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 Dama gratis Menea la cola Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres fumar ya Alza la mano Se la hace Dama gratis va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito, el culito Dama gratis va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Vámonos, pibes! Alza la mano Menea la cola Menea la cola Menea la cola Alza la mano Menea la cola Menea la cola Sigue Sigue, 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 voy, voy, voy Fari, ¿por qué uno se enamora? ¿De quién no le ves? Debe escuchar lo que te digo No Y te lo digo yo Dime, ¿quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime, ¿quién no sufre? Dime, ¿quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime, ¿quién no te ha pasado? ¿Que solo te has enamorado? ¿Has llorado, suplicado? ¿Y este corazón no has conquistado? Dime, ¿quién no le ha dicho no? ¿En su corazón teniendo una ilusión? ¿Sientes que el mundo se terminó? ¿Pero entiende que así es el amor? Y con el sexo Suño ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime, ¿quién no sufre? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime, ¿quién no lo ha cambiado? ¿Por otra piel o por otros labios? ¿Tú te sientes tan presionado? ¿Quién del amor se han olvidado ¿Es el diablo que el amor es así? ¿Nos haces feliz? ¿También nos haces sufrir? ¿Nunca pienses que no encontrarás? ¿Quién te pueda ir a más? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el diablo? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Qué es el diablo? No me pides mamá, no canso de cal, tú me que liga la isla, donde regga y todo me va, donde me va a quitar, que maquilla o me da, en la disco te ca, toma nena, toma, 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 toma nena, toma, 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 toma nena, toma, toma, toma. ¡Suscríbete! 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 Otra innovación de este servidor Y si no la asimilaste Pa' la cola Con la nueva amenaza Meca Apántate esta papi Pa' que se copaque la risa Y liga el aire con verga Y la asimilaste Pa' que se copaque la risa Y la asimilaste Pa' que se copaque la risa Y la asimilaste Y la asimilaste Y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y la asimilaste Y sufrí, y sufrí Pa' que se copaque la risa Y la asimilaste Pa' que se copaque la risa 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 Y la asimilaste Yo creo que no se cambiaría por otra Mientras haya química Nuestro amor durará Nadie en este mundo No podrá a nosotros separar Nadie me va a separar de ti I love you, baby Ay, ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Corazón Pa' que se copaque la risa Pa' que se copaque la risa Me gustando entre dos fotos De un retrato Me letraquela que tuviste para mí Ya no pude contener mi llanto I'm sorry, baby Tu calories welcome Penteí en tu buena Y ahora suti, y sufrí guckenando en ti Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el momento Yo aún te amo 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 A ti te gusta como yo te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos Yo quiero que te recua, ya ves que fui el primero en la sol de la mora Ya ves que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor, dale, ven, ven Yo quiero que te recua, ya ves que fui el primero en la sol de la mora Ya ves que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor, dale, ven, ven Venga, yo quiero besarte, a poco a poco calentarte No estás haciendo que haga la distancia, en blanco quiero entregarte Dime la, yo quiero besarte, a poco a poco calentarte No estás haciendo que haga la distancia, en blanco quiero entregarte A ti te gusta como yo, 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 yo No estás haciendo que haga la distancia, en blanco, ano, ven, 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 ven Con el original A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos Yo quiero, yo recuerdo, ya veo que fui primero En hacer el cambora, ya veo que soy sincero Dame un poco de calor, mi amor, dale, ven Yo quiero, yo recuerdo, ya veo que fui primero En hacer el cambora, ya veo que soy sincero Dame un poco de calor, mi amor, dale, ven Venga, yo quiero besarte, a poco a poco calentarte No se hace así, no te hagas la dificil Y mi amor, quiero entregarte Venga, yo quiero besarte, a poco a poco calentarte No se hace así, no te hagas la dificil Venga, yo quiero entregarte A ti te gusta como yo, 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 yo Soy un representativo Soy un representativo Gábreme, gábreme, escuchá, escuchá Bix, Bix, Cruno, Bix Para que veas, y no sé Vamos venciendo señora, para todos remis señora Acérquese al carrito de su barrio señora La liga, palma se arriba, palma se arriba Es que no se palma la liga, la liga Vamos a abrir la palma, la palma se llama el ochento de la bailanta El nido es, de lo correr, los ochentos van a cobrar otra vez Para con la policía, la palma se llama el ochento de la bailanta Esta banda por tu tato, me la tomo todo ver Me la tomo todo ver ¡Vamos! 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 Vamos a abrir la palma, la liga, la palma se llama el ochento de la bailanta El nido es, de lo correr, la palma se llama el ochento de la bailanta El nido es, de lo correr, la palma se llama el ochento de la bailanta El nido es, de lo correr, la palma se llama el ochento de la bailanta Y encima, nochetito, que escuchan mi que con Encima, nochetito, que escuchan mi que con La liga Palma se arriba, palma se arriba Es que no se palma la liga, la liga Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Llegó el más poderoso Pero yo no vendo gozo, gozo Ya tú sabes, está ceroso Dígame muchacho que yo no soy rencoroso Dígame muchacho que yo no soy rencoroso Sáquenle al disco a la que no baila el más poderoso Estos gatas que quedó el más bozo Luguel de la torta pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Todos yo no tienen, ya tú sabes, está ceroso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Llegó el más poderoso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Dígame muchacho que yo no soy rencoroso Dígame muchacho que yo no soy rencoroso Dígame muchacho que yo no soy rencoroso Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás tocando mi calentura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Baila lo azaroso De estos gatas que llegó el más bozo Luguel de la torta pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Todos yo no tienen, ya tú sabes, está ceroso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Luguel de la torta pero yo no vendo gozo Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Dígame muchacho que yo no soy rencoroso Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer No dígalo, tú que vas a hacer Esto es el bambino y divino BIMS, BIMS, DJ de Luz Performanza Tú somente cabra, sarama, pinche Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Tú somente cabra, sarama, pinche Como yo no tienes, ya tú sabes, está ceroso Tú somente cabra, sarama, pinche Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Tú somente cabra, sarama, pinche Te toca hasta que llegó el más bozo Suena, suena F, D, D, E, 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 E No tengo casa frente al mar, ni un yad del mío No tengo una más cerca, ni una mansión No tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero Pero yo sigo invitándote Esta noche vamos a romper, yo quiero estar contigo Y aunque no tengas pa' gastar, yo quiero estar contigo No me importa lo más de allá, yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien Venir cuando sin plata, pues me cogiste la vaca flaca Pero eres mi candidata, trata de la barata Si no hay pa' botella, pedíme la dice y preguntan dile De aquí no hay una cariña, tengo insuficiente pa' que vacile No hace falta andar conmigo, porque cuando estoy contigo No pienso en miles, y por eso Quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así Yo no quiero bajar bien, ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo Y aunque no tengas pa' gastar, yo quiero estar contigo No me importa lo material, yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien No importa que la gente sepa que soy del barrio Si al lado tuyo yo me siento como un millonario Me sirve la palabra pobre, un millonario Pero no tienes que atentar, tal y como son Aprovecha el bomb, que hoy si que estoy viendo un son Mételes a son, batería y reggaetón Siete días de rebetón, aunque tenga que ponerme el mismo mao Y los mismos zapatos Si es contigo lleno el contrato, no te voy a dar malo rato Y te voy al perderme, que si no alcanza por ti Yo me quedo lavando platos Quítate conmigo aquí, pa' seguir bailando así Yo no quiero bacaldi, ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo Y aunque no tengas pa' gastar, yo quiero estar contigo No me importa lo material, yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien Y si tú llegas, tengo una home Pero te estás vacilando el son Seguimos el vacilo Si no estás al VIP, pero como quieres eres feliz Seguimos el vacilo Si en tu bolsillo no hay mis besos Pero hay un condón pa' tener sexo Seguimos el vacilo Si tú estás bebiendo periñón Pero estás bailando reggaetón Seguimos el vacilo El diario El diario DJ de luz Seguimos el vacilo La lucha La lucha Supermoborro ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otra cosa muy apurrita, cuando pude siempre suelta, no se espuma la burlita. Hay otra cosa muy apurrita, cuando pude siempre suelta, no se espuma la burlita. No se espuma la burlita. Vamos las pegas con las manos, ven a abrir la piscina, no se espuma la burlita. Y también hagamos palmas, y también hagamos palmas. Vamos las pegas con las manos, ven a abrir la piscina, no se espuma la burlita. Y también hagamos palmas, ven a abrir la piscina, no se espuma la burlita. Y también hagamos palmas, ven a abrir la piscina, no se espuma la burlita. Hay otra cosa muy apurrita, cuando pude siempre suelta, no se espuma la burlita. Y también hagamos palmas, ven a abrir la piscina, no se espuma la burlita. Y también hagamos palmas, ven a abrir la piscina. Y también hagamos palmas, ven a abrir la piscina, no se espuma la burlita. Y también hagamos palmas, ven a abrir la piscina, no se espuma la burlita. Y también hagamos palmas, ven a abrir la piscina, no se espuma la burlita. Y también hagamos palmas, ven a abrir la piscina, no se espuma la burlita. Que será de ti, dime si podrás sacarte de mi amor Que será de ti, si aún sigues siendo mía Dime como harás, para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé, que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Soy dueña de tu vida No te engañes vida Ya volverás a repetir Todos los jumbieron con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba Cumbia, guau Ay dime que será, lo que de ti me vuelve loco No puedo más y no me puedo controlar Dime que tendrás, que cuando te mire me asombro Dime mujer, ¿yo por qué estoy sufriendo? Si era tu forma de bailarte lento O la manera que me veas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh, dime que me estoy muriendo Si era tu forma de bailarte lento O la manera que me veas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh, dime que me estoy muriendo Enséñame cómo lo haces tú Acerca que ya apágame la luz Oh oh, hazme lo que a mí me domina Haz que desde el juego me rinda Le rea, me morena, toca Le rea, me caí, tu pelo, sabes cómo cari, cari Hazme lo que a mí me domina Haz que desde el juego me rinda Vente, yo sé que tu ruta es un alto caliente Que te haga bailar cuando mi tema suene Dime dónde va El que te lleva pa' decirle que mi música sientas Vente, yo sé que tu ruta es un alto caliente Que te haga bailar cuando mi tema suene Dime dónde va El que te lleva pa' decirle que mi música sientas Si era tu forma de bailarte lento O la manera que me veas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh, dime que me estoy muriendo Si era tu forma de bailarte lento O la manera que me veas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh, dime que me estoy muriendo Yo quiero saber Lo que me enloquece Lo que me hace evitar Lo que tumba en el de mano Yo quiero saber Vente, yo sé que tu ruta es un alto caliente Que te haga bailar cuando mi tema suene Dime dónde va El que te lleva pa' decirle que mi música sientas Vente, yo sé que tu ruta es un alto caliente Que te haga bailar cuando mi tema suene Dime dónde va El que te lleva pa' decirle que mi música sientas Si era tu forma de bailarte lento O la manera que me veas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh, dime que me estoy muriendo Dime que me estoy muriendo Si era tu forma de bailarte lento O la manera que me veas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh, me pones inquieto Eh oh, me pones inquieto Que un pobre honré, es y un pan y DJ Me toca, me toca Nyhucat Y un trá Oh, oh, oh Hey prendo las pelas y el aire Alicia, jako cha, poca, no cha Pilpiendo las pelas y el aire Eh, 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 eh Oh, yo soy chiquita de tu amor, te dije Déjate llorar, pues él no te quiere Para de sufrir, pues él no te conviene Déjate llorar, pues él no te quiere Para de sufrir, pues él no te conviene Es que no me tiene todas cuentas, de que yo estoy aquí tan cerca Es que mi corazón está sangrando y mi esclavismo Es que lo veo, es que es difícil, él mira lo que es sufrir Es que tú no te das cuenta, que por ti, mamá, estoy muriendo Déjame encerrar tu corazón, pues déjate llorar Déjame demostrarte, que puedo amarte también Déjame llorar, pues él no te quiere Para de sufrir, pues él no te conviene Déjame llorar, pues él no te quiere Para de sufrir, pues él no te conviene Déjame entregarte mi amor Déjame entregarte toda mi pasión Y así llenar tu vida de mi ilusión Es que te quiero, y con eso no puedo Si más te pienso, ay, más me desespero Es que te quiero, ay, baby, yo te quiero Si más te pienso, ay, más me desespero Déjame llorar, pues él no te conviene Para de sufrir, pues él no te conviene Déjame llorar, pues él no te conviene Dejame llorar, pues él no te conviene Bien, 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 bien Sabes que sin ti no estoy muriendo Es que te amo Mueva la colita, mueva, mueva Mueva la colita, mueva, mueva Mueva la colita, mueva, mueva Suaveñaito En tu oscura En tu sonrisa En tu mirada En tu luna y lluvia de amor Solucionera A ti te tiene Esa salida Entre paredes y sol Es esa de un cuento de hadas No quiero que sea Quisiera que fueras la reina de mi granida Cumpliendo que tu libertad Vean por esta cadena Tu buen maldita tormentada Te quiere volar También tuve el alma destrozada Y el corazón dolido Que falta del cariño Que no me puedes cuidar Mi vida es acercada Y aunque dan dos caminos Que tomes tú conmigo De que el destino no sea Quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que no mires siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que no mires siempre Nuestro camino al andar Aventura La he tenido Pero contigo No debo pasar igual Mi inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los debo cambiar Tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Y el corazón dolido Que falta del cariño Que no me puedes brindar Tu vida es acercada Y aunque dan dos caminos Que tomes tú conmigo De que el destino no sea Quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que no mires siempre Nuestro camino al andar Si no me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que no mires siempre Nuestro camino al andar Ya Tomaré Para que no me descanso 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 Que sin tenerte pase tiempo y no puedo olvidarme de ti Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras ¡Caia! Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras ¡Caia! ¡Pastos malé! ¡Pastos malé! ¡Pastos malé! ¡Pastos malé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me gustan las chicas que bailan y rumbo suave Me gustan las mujeres que bailan y rumbo suave Muevelo suave, adiós y los muchachos Díganse la quieren ver Adiós y los muchachos Díganse la quieren ver Muevelo suave, me mando la colita para mí Muevelo suave, bajando despacito así Muevelo suave, me mando la colita para mí Muevelo suave, así, así Muevelo suave, me mando la colita para mí Muevelo suave, bajando despacito así Muevelo suave, me mando la colita para mí Muevelo suave, así, así Me gusta la chica que baila mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Todas las manitos en el aire, todas las manitos en el aire Palmas arriba y arriba y arriba, vamos para cumbia Llega la noche, llevo las papias en los pibes, para parrear sigo en mi mambo Y nada más voy escabeando para entonar Llega la noche, llevo las papias en las pibas, para bailar sigo en mi mambo Y nada más voy escabeando y ahora me llame Muévela, muévela en la cola para abajo, muévela, muévela en la cola sin parar Muévela, muévela en las pibas están mirando, muévela, muévela y ya no pueden parar Llega la noche, llevo las papias en las pibes, para parrear sigo en mi mambo Y nada más voy escabeando para entonar Llega la noche, llevo las papias en las pibes, para bailar sigo en mi mambo Y nada más voy escabeando y ahora me llame Muévela, muévela en la cola para abajo, muévela, muévela en la cola sin parar Muévela, muévela, muévela en las pibas están mirando, muévela, muévela y ya no pueden parar Y nada más voy escogar para estar con las pibas están mirando , no pueden parar Gracias.